en la novela mi secreto en avances tenemos a Alexis el supuesto hijo de Rodrigo que tiene un accidente y muchas personas seguramente culparán a la supuesta mamá de lo que pasó luego a Valeria le encuentran algo raro pasando con su bebé con el ecograma que debería mostrar que las cosas están normales pero debido al estrés del juicio se revelarán cosas impresionantes una cosa que me llama la atención es que Valeria no parece ir con Mateo sino que la persona que va es Daniela para acompañarla qué curioso no y en teoría tendríamos que podría tener más de un bebé y que es Natalia la persona que detiene a Mateo de ir al juicio luego vemos a Tania la amiga de Fedra en Nueva York que por fin Fedra va a tratar de confrontarla conociendo las cosas que le hizo más adelante Natalia trata de indagar a Mateo sobre lo que siente por Valeria y Mateo no desea responder pero con eso Natalia no va a desistir de conquistar a Mateo sino que ya tendría un nuevo plan finalmente tenemos escenas del juicio en las que Iker no tiene otro testigo y en el caso de Hilario él no va a ir a dar testimonio por recomendación de salud de parte de Rodrigo lo que nos lleva a las teorías que tal vez nadie vaya a aparecer como testigo y Valeria podría perderlo todo sin embargo si se puede apreciar a Ernesto sentado con la demás audiencia del juicio podría él dar testimonio pues bien qué creen ustedes que ocurrirá la otra semana en mi secreto déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo